He venido a esta parranda por una mujer bonita y me la llevo conmigo porque sé que hay esta lista Ni tu padre, ni tu madre, ni ninguno me la quita porque tan solo yo puedo seguirle rumbo a esa pista Oígame querido amigo aplique bien tu malicia porque tiene un condenador para ver la paparita Si no se la viene el oro puede explicar la vista y de que yo soy el guapo de la región de Araujita Con el hecho de ser guapo a mi llamo perudita porque yo soy el campeón de la llanura infinita Y si usted se opone a esto se va a llevar su paniza porque esa mujer es mía piénselo bien camarita Si no tengo que pensarlo porque la cuota es distinta y es verdad que usted tan guapo puede empezar desde ahorita Pero a usted no lo logra ni que le cura se vista porque aquí le va a salir más planchada la cabeza Y así como usted dice llegando a la chiquitita por movernos en pelea porque es cosa muy ridícula Dejemos la discusión que el tiempo no nos avisa, esto tenemos que ver ni más de por la mañana Colega yo estoy de acuerdo con lo que usted ven y quita porque sé que nunca es tarde cuando te llega la dicha Me gusta que reconozca que su rol no perjudica, si no soy un hombre depende de mentalidad y chiquita En rato no tengo ninguno a mi salida y en esta vista porque a ti no desde cuando pues he peleado mi conquista No ves que me está bajando me siento de injusticia, entre esta mujer y yo usted nada significa Claro que tengo que ver mi pensamiento y realiza, estoy dispuesto a pelear y cuando quiera me lo avisa Mientras que se agarre el sueño y el corazón me palpita, nadie se burla de mi si quiere de tu paliza